Giovanni Uttar No sé por qué te extraño amor, ven dale consuelo al corazón Quiero saber qué será de ti, si te olvidaste de mí Amor, amor, tierna pasión, ven que te quiero amar Te vas de mí, dejándome así, triste y lleno de dolor Amor, amor, tierna pasión, ven que te quiero amar Te vas de mí, dejándome así, triste y lleno de dolor Giovanni Uttar No sé por qué te extraño amor, ven dale consuelo al corazón Quiero saber qué será de ti, si te olvidaste de mí Amor, amor, tierna pasión, ven que te quiero amar Te vas de mí, dejándome así, triste y lleno de dolor Amor, amor, tierna pasión, ven que te quiero amar Te vas de mí, dejándome así, triste y lleno de dolor Amor, amor, tierna pasión, ven que te quiero amar Te vas de mí, dejándome así, triste y lleno de dolor Amor, amor, tierna pasión, ven que te quiero amar Te vas de mí, dejándome así, triste y lleno de dolor Amor, amor, tierna pasión, ven que te quiero amar Amor, amor, tierna pasión, ven que te quiero amar Gracias.